Parece que ya ese viaje que iba a ser una misión encargada por el gobierno de Cancillería para pedir disculpas al pueblo ruso por esta situación del intercambio de armas con Ucrania mejor dicho el envío de armas ecuatorianas a Ucrania parece que muy curiosamente de un rato a otro se suspendieron se levantó el veto de la exportación de banano impuesto a las 5 empresas ecuatorianas de parte del control veterinario y fitosanitario de ese país ya eliminó las restricciones y afortunadamente y bien por el país esto ha vuelto a la normalidad, se recuperó el mercado ¿cuál será la situación? esa es la pregunta pero por un lado son buenas noticias son buenas noticias para esa metida de pata que hizo el gobierno de Ecuador gobierno de Novoa ahora nos imaginamos que pudieron haber habido unas disculpas o tal vez ya no va a haber ese envío de armamento a Ucrania puede ser todo eso puede ser todo eso pero ya lo veremos eventualmente porque simplemente ahora dicen de que Rusia tiene esas cooperaciones con Ecuador y que hay que mantenerse en el diálogo bueno ya vamos a escuchar las declaraciones de la cancillería pero sea lo que hayan hecho estuvo bien si se disculparon o van a detener el envío de armas a Rusia muy bien porque señores es una situación que a nosotros no nos compete no nos, digámoslo así, es preocupante obviamente pero no interesa ese conflicto a nuestro país no lo necesitamos pero somos un país que estamos a la deriva con una situación de crisis económica muy difícil y meternos en este tipo de ideas por Dios, de dónde vamos nosotros a poder conllevar una crisis a la vez internacional así no, no tenemos para nada pero bueno, eso es lo que vamos a ver amigos en este video Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Región Nueva Reckoning bueno, sin más sin más sin más pausas escuchamos las declaraciones de Cancillería sobre que informa que Rusia levantó el veto a la exportación de banana impuesto a cinco empresas ecuatorianas desde el Servicio Federal de Control Veterinario y Finso Sanitario y CEPAIS eliminó las restricciones hay progreso hay progreso y queremos que siga siendo siempre positiva y por ello este anuncio de la suspensión a la suspensión de las cinco compañías cinco empresas exportadoras es un gran anuncio para que no sea tanto real y el intercambio y la intercambio la intercambio la intercambio siempre ha tenido una buena dinámica para que en la próxima la intercambio es un gran danza y para que una gran buena la intercambio se le guste de la la reforma de la reforma de la reforma de la reforma de la reforma Bananos en la reforma de la reforma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es la cuestión de que se levante el veto, sino el volumen. El volumen de... bueno, estamos recogiendo esta información, está muy bajo. Lo hemos querido subir lo más que hemos podido, esperemos de que ustedes puedan subirle más el volumen a sus celulares o dispositivos donde lo estén escuchando. Nos disculpan, hemos hecho lo mejor. Pero, como ustedes pueden ver directamente, esas son las declaraciones de Cancillería. Dicen que gracias a Dios, y es que hay que, señores, verlo de la forma más positiva porque, recordemos, son cientos de familias, miles de familias, miles de empleos que personas se estaban quedando y que estaban en la incertidumbre. Que estaban con el, ya ahora, como dijo Abdalá, ya ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si Novoa, obviamente, tiene que ver algo con esto. Espero que le haya quedado una lección de que no se puede jugar con la política internacional. O que analice bien, o que si su equipo de asesores que están diciéndole, no, no pasa nada, mándale a más a todo el mundo, a ti, lo que vos quieras, miren cómo puede afectar a la economía ecuatoriana. Porque el gobierno directamente no dijo ni una palabra, específicamente Novoa. Mandó a su ministra por ahí a decir que, vamos a ver qué vamos a hacer, ya enviaron, ya querían enviar una misión para tratar de arreglar esta situación, pero esperemos que esto le haya quedado de elección a Novoa. Que no se ponga a jugar con los intereses del país. Lo dijeron un sinnúmero de abogados, un sinnúmero de personas, ex cancilleres, no puede estar jugando con la política. Tiene que cuidar los intereses del país y esto, que este bloqueo que hubo con las bananeras, no es un juego, no es un chiste. No es cool, no es TikTok. Bueno, no estamos hablando que en TikTok solo se difunden cosas inmaduras, digámoslo así, cosas informales. No, también se difunden cosas serias, pero estamos hablando cosas que una decisión, una mala decisión que pueda tomar el gobierno puede afectar a miles de personas. Miren esa decisión que he tomado, que tomó Daniel Novoa y cómo puso en preocupación y incertidumbre a miles de familias. Y ustedes me dicen que, me van a decir que no, no pasa nada, que hay que apoyar, no. Tal vez mucha gente desde su comodidad no lo vean así, pero pónganse ustedes en el zapato de todas esas personas. Entonces no creen que existe una indignación. Y esto el día de hoy les va a devolver la tranquilidad. Va a ser como que, qué feriado, qué feriado feliz iban a tener esas personas del carnaval. Hubieran tenido con la preocupación y ahora no me puedo ir a gastar de pronto un poco de dinero a ningún lado porque me va a tocar buscar trabajo. Y si no hay trabajo, ¿de dónde lo consigo? Mejor me guardo en un platito y me quedo en mi casa a comer poco para ver si es que tal vez puedo aguantar mientras encuentro otro trabajo. Esa fue la situación de miles de familias con esa incertidumbre. Pero ahora con esto es como que les vuelve en el alma al cuerpo. Bueno, mi trabajito lo tengo, por lo menos algo, algo ya tengo para poder subsistir, ¿no? Entonces, amigos, hay que tener muy, muy en cuenta esa situación, que no se puede estar jugando con la política del país. Y hay que ser muy delicados con las decisiones que se tomen en el gobierno, especialmente, bueno, mejor dicho, directamente para Novoa. Porque él es el que está a cargo ahora mismo de poco más de 15 millones de ecuatorianos. Ok, amigos, ese es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias.